Se extiende la prohibición de los patinetes eléctricos a todo el conjunto de Renfe en España. El motivo, las recientes explosiones de estos dispositivos en estaciones de Barcelona, Madrid o Sevilla, donde ya no se pueden usar. Algunos usuarios los manipulan para aumentar la velocidad límite establecida en 25 km por hora, lo que provoca una sobrecarga en la batería y, por tanto, explosiones que suponen un riesgo para la comunidad. Manuel se compró este patinete hace justo un año para ir a su trabajo en Sevilla. Soy conductor de un autobús escolar. Vengo de mi casa en patinete. Me monto en el tren, me bajo en Bellavista y de Bellavista al colegio en patinete de nuevo. Como él, son muchos los que últimamente lo utilizan para cortar sus tiempos en su día a día. Si voy a 35 minutos andando, pues en patinete son 8 minutos o así. Pero a partir del 12 de diciembre, Renfe los va a prohibir en todos sus trenes, como ya se ha hecho en Barcelona, Madrid o Sevilla, tras explotar la batería de varios patinetes por manipularlos. Hay veces que lo manipulan para, ¿sabes? Ganar más velocidad porque el límite son 25. Sus usuarios critican duramente esta medida. El peligro de explosión lo tengo igual en mi casa y nadie lo retiro. Y si lo retiran, que me itemicen. Que no afectará a las bicicletas eléctricas. No tiene ningún tipo de justificación, puesto que existen otros vehículos con batería y otros aparatos con batería que así se permite su uso. Mientras ya están buscando otras alternativas. Coches, sí o sí. No queda otra. Incluyendo otros medios de transporte más contaminantes.